Que no soy nada para ti, finge siempre, y eso duele ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común, no, cariño, yo y más, no te lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor, estoy llorando y el dolor no me daría a copiar Y a veces yo y no sé qué hacer, tu recuerdo mejor